Antes de comenzar un trabajo o una tarea, debe realizar una evaluación de riesgos. Por evaluación de riesgos se entiende al proceso de evaluar los posibles peligros de la seguridad y salud a los que se pueden exponer los trabajadores durante un trabajo o una tarea. La evaluación de riesgos con respecto a la protección contra caídas exige que identifique todos los peligros de caídas y tome las medidas de precaución adecuadas antes de comenzar el trabajo. Comencemos con la definición de peligro de caída. Un peligro de caída es todo aquello que puede generar la pérdida del equilibrio o de soporte corporal y que ocasiona una caída. Entre los ejemplos más frecuentes de peligros de caída se encuentran los lados y bordes sin protección, los orificios en suelos y las aberturas de pared. Por lo tanto, querrá comenzar con la identificación de las tareas en las que los trabajadores puedan estar expuestos a riesgos de caídas, lo que implica revisar los planes del lugar de trabajo y evaluar el área laboral en su totalidad. Es importante que comience desde cero y evalúe cada fase del proyecto. Comience por asegurarse de que todas las superficies tengan la resistencia para sostener a los trabajadores y su equipo y que se identifiquen todos los trabajos o todas las tareas que se expongan a los trabajadores a caídas. Existe una gama de peligros de caídas y hay diferentes alturas de activación, según el trabajo que se realice. Una altura de activación consiste en la altura mínima a la que se exige que tome medidas para proteger a los trabajadores contra los peligros de caídas. Oregon OSHA impone una cantidad de alturas de activación diferentes. Es importante que identifique las alturas de activación que se aplican a su sector y al trabajo que se realiza, y luego planifique la protección contra caídas en consecuencia. Algunas de las alturas de activación más frecuentes incluyen el trabajo por encima de equipos peligrosos, elevadores aéreos, el sector en general, la construcción, los andamios, las superficies de vehículos motorizados, la erección general del acero y las escaleras fijas. Oregon OSHA cuenta con gran cantidad de recursos útiles para ayudarle a identificar la altura de activación que se aplica a su trabajo. Solo tiene que hacer clic en el siguiente enlace. No debe evaluar los peligros de caídas por su cuenta. Lo mejor es incluir a otras personas en el proceso, como los trabajadores que puedan estar expuestos a los riesgos de caídas y sus supervisores. Su compañía de seguros de compensación al trabajador también le ayudará a evaluar los riesgos de caídas. Solo debe solicitar una consulta. La conclusión es que antes de comenzar un proyecto, piense acerca de los peligros de caídas con los que los trabajadores pueden encontrarse y tome medidas para mantenerlos seguros. Gracias por ver el video.